Pese a que recién este jueves 3 de agosto oficialmente inició la campaña de asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior, los postulantes del legislativo llevan promocionándose en redes sociales desde hace semanas, incluso los candidatos de asambleístas provinciales cuya campaña aún no inicia. El inicio de la campaña oficial de los candidatos a la asamblea significa la apertura de que puedan promocionarse en medios de comunicación, vallas publicitarias y demás espacios regulados por el CNE, pero con el auge de las redes sociales las reglas del juego cambiaron hace tiempo. Así que el respeto por este periodo de proselitismo es simbólico porque en el ciberespacio hace rato que empezó la campaña. Y nosotros no tenemos capacidad de controlar el contenido de redes sociales porque así lo determina una sentencia de la Corte Constitucional. Los datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta del último mes revelan que los 10 candidatos asambleístas que más pagaron por promocionarse desembolsaron a esta plataforma, que administra Instagram, Facebook y WhatsApp, alrededor de 31.000 dólares. La candidata del Movimiento Amigo a la Asamblea por la provincia del Guayas, Yadira Bayas, es la que más ha pagado por promoción. 5.798 dólares en 30 días para circular 28 anuncios. Le sigue el exlegislador social cristiano Vicente Tallano que aspira a volver al legislativo. Él en su promoción ha pagado 5.633 dólares y circula en redes 189 anuncios. A también exlegisladora social cristiana Dayana Pasley le sigue en tercer lugar con 4.047 dólares en 139 anuncios. Giovanna Tariguana de Unidad Popular ha pagado 3.688 dólares durante el último mes para promocionarse en 70 publicaciones. Y Esteban Torres, también del Partido Social Cristiano, ha destinado 3.601 dólares para su campaña en Meta, en donde tiene 72 anuncios. La mayoría de los asambleístas que se promocionan en Meta son de provincia, cuya campaña aún está por empezar el próximo 8 de agosto. Carolina Basante, Noticias 7. 373 proyectos de ley fueron presentados durante el periodo de gestión de la Asamblea disuelta. Sin embargo, solamente el 10% de estos fue aprobado en segundo debate. Es decir, hay más de 480 iniciativas pendientes a ser tramitadas en la próxima legislatura. Veamos. La próxima legislatura, cuyo periodo en funciones será desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2025, tendrá una agenda apretada y sin un marco amplio de trabajo. Y es que de los pendientes que dejó la legislatura disuelta, hay cuatro temas que deben priorizarse, resalta desde el Observatorio Legislativo. Porque hay plazos que están decorriendo, así como por las demandas ciudadanas. Aquí los expertos apuntan a que los nuevos asambleístas, en lugar de impulsar nuevos proyectos, deberán concentrarse en los 488 que quedaron pendientes. La legislatura aprueba una ley en más o menos dos años. Lo más responsable que podrían proponer los candidatos es enviar observaciones a los proyectos de ley en trámite y que estas ideas, propuestas, normativas se incorporen en trámites ya existentes. Por ejemplo, en temas de seguridad, quedó por tramitar la Ley de Gestión de Riesgos y la Ley de Seguridad Privada. Otras leyes también estaban en trámite, como son las reformas al Código de la Niñez, las reformas laborales, las de atracción de inversiones y además la de competencia desleal. En el ámbito de fiscalización, corren los plazos para los juicios políticos que quedaron en cola, como al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de la Judicatura. En materia de representación, recordemos también que hay regulaciones al respecto de la propia Asamblea Nacional. Se busca generar una regulación más fuerte en materia de ética y probidad. Y finalmente, se les resalta la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, lo que exige a los nuevos asambleístas a entregar más información sobre sus agendas y reuniones y también los obsequios que reciben. Carolina Basante, Noticias 7. Esta madrugada se llevó a cabo un operativo en la penitenciaría del litoral. Las autoridades encontraron varios animales en una especie de granja improvisada, al igual que una piscina de tilapias. Alrededor de 3.000 uniformados de las Fuerzas Armadas ingresaron la mañana de este jueves 3 de agosto a la penitenciaría del litoral. Hubo sorpresas. En medio de esta nueva incursión militar, los uniformados encontraron hasta un criadero de tilapias en el pabellón 12, además de patos y perros. Ya lo había anticipado en Noticias 7 el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Es un operativo planificado, es un operativo articulado entre Fuerzas Armadas, Policía y SNAI y precisamente no hemos tenido ningún incidente hasta el momento. El objetivo del ingreso de los uniformados fue hacer operativos de control de armas y explosivos en el contexto del estado de excepción que el 25 de julio se impuso en el sistema carcelario tras la última masacre ocurrida en la cárcel de Guayaquil, en la que fueron asesinados 31 reos y otros 14 resultaron heridos. A través de un comunicado se informó que durante la operación se emplearon medios logísticos, terrestres, navales, aéreos y policiales. Según el presidente Guillermo Lazo, los operativos se realizaron en los pabellones 5, 8 y 2. En su cuenta de Twitter escribió, Vamos a continuar firmes en nuestro propósito de desarmar a las organizaciones criminales y reducir la violencia. Imponemos la fuerza del estado de derecho. Andrea Orbe, Noticias 7. Y ahora nos vamos hasta el Palacio de Carondelet en el centro de Quito. Ahí se encuentra nuestro compañero Lautaro Andrade, quien nos va a comentar cómo se está desarrollando esta cumbre educativa Nuevas Fronteras. Lautaro, buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes. Un saludo para ti, los amigos televidentes. Hace pocos minutos se hizo el lanzamiento oficial de una cumbre internacional que se va a realizar en Guayaquil, en la sede de la UES, entre el 18 y el 20 de octubre, para hablar sobre la educación del futuro, de cómo hacer para incorporar a la inteligencia artificial y otros aspectos en lo que tienen que aprender los estudiantes y cómo desarrollarse en ello. Queremos comentarles que este es un evento que en años anteriores tuvo aproximadamente 15 mil personas, participantes presenciales y 150 mil online, con intervención de personajes y participantes de 55 naciones. Ahora, con este evento, se espera que Guayaquil se convierta durante tres días en la capital de la educación mundial. A propósito de este tema, el presidente Lazo se pronunció sobre las expectativas de este evento en nuestro país. Los jóvenes son el motor para construir el progreso de los países y mi gobierno ha trabajado permanentemente en apoyar su formación y promover su bienestar académico. Sabemos plenamente que lo que hagamos hoy impactará en el futuro. En el Ecuador tenemos mucho talento que apoyar. Creemos como fervor en el ímpetu de los jóvenes, razón suficiente para haber invertido 50 millones de dólares en becas en beneficio de 30 mil estudiantes y de todo el país. Este año también destinamos 1.300 millones de dólares para la educación superior. 2 millones, 200 millones más que el año pasado. Creemos comentarles también que entre los invitados se anunció a un robot humanoide. Dicen que es algo impresionante, que va a venir al Ecuador y que será la primera vez que se puede observar cómo la tecnología está avanzando a pasos agigantados, según nos han comentado. Tendremos un reporte mucho más completo en nuestra emisión. Estelar, Andrea, volvemos contigo en Estudios. Gracias, Lautaro. Ahora seguimos con más información porque el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, conversó con Noticias 7 y nos dio detalles de varios operativos, entre ellos de la investigación que se sigue por el asesinato de Agustín Intriago. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, en entrevista con Noticias 7, indicó que avanzan las investigaciones tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Estamos avanzando y creo que los resultados se van a dar en los próximos días. Sobre todo nos interesa saber el actor intelectual y las motivaciones que obligaron a este asesinato. En el mismo tema, señaló que Rosita Saldarriaga, viuda de Intriago y Marciana Valdivieso, actual alcaldesa de Manta, tienen seguridad tras un análisis de riesgo. No tenemos ninguna alerta, pero de todas maneras con los hechos que se presentaron, sí nos obliga a hacer ese análisis de seguridad y por lo pronto sí es conveniente mantener un servicio de seguridad. En otros temas, se refirió a la denuncia de abuso sexual por parte de uniformados días atrás. Este es un evento que ha sido denunciado por un ciudadano. Este ciudadano, al parecer, estuvo antes involucrado en el secuestro de una persona. Esa persona estaba siendo trasladada en un vehículo. Ante un delito, la policía tiene que actuar. Esa persona fue detenida. La persona que estaba cometiendo esta actividad ilegal fue llevada a la UPC y ahí él informa y manifiesta que ha habido algún tipo de abuso. Yo quisiera esperar que haya una verdad procesal para que se sepa exactamente la verdad. Habló sobre la seguridad a candidatos para la Asamblea Nacional. Están 30 y algunas solicitudes más que se están procesando y bueno, con esas actividades de seguridad creo que ya no se van a ampliar más. De todas maneras, existen algunos oficiales que están coordinando en cada provincia para dar resguardo a los mitines políticos, a las actividades de campaña. Operativo para elecciones. Bueno, tenemos dos tipos de dispositivos. Uno que es el proceso electoral, que está el resguardo en la parte externa de los recintos electorales. Ahí tenemos también los policías transportadores. Pero adicionalmente, en algunos puntos sí tendremos dispositivos de seguridad, pero ya para toda la ciudad y para eventos que se pudieran presentar en cualquier lugar del país. Andrea Orbe, Noticias 7. Gracias por continuar con nosotros, porque hoy es momento ya de contactarnos con la redacción de diario El Telégrafo, que ya se encuentra lista Valeria Heredia para darnos la actualización de noticias a esta hora. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carito y amigos. Qué gusto estar compartiendo nuevamente este espacio informativo con todos ustedes. Les cuento que estoy desde la redacción de diario El Telégrafo, donde generamos las mejores noticias para ustedes. Y nos vamos para Guayas. Un presunto delincuente murió y otro quedó herido tras un cruce de balas con policías en Flor de Bastión, Guayas. Así nos confirmó el comandante general de la policía, Fausto Salinas. Los dos involucrados de 26 y 22 años no registran antecedentes penales. El enfrentamiento se dio con policías motorizados que estaban realizando un patrullaje. Ellos aplicaron el uso progresivo de la fuerza y usaron sus armas, porque los presuntos delincuentes empezaron a disparar. Las autoridades ya investigan este hecho. Y nos vamos al ámbito internacional. Los casos de lepra están en aumento en Estados Unidos, en especial en localidades como Florida y en Jalisco, México. Se trata de una enfermedad rara conocida con el nombre de Hasen y ocasiona una inflamación debajo de la piel. También ataca los nervios. De acuerdo con el Programa Nacional de Enfermedad de Hasen, 159 nuevos casos fueron reportados en Estados Unidos, mientras que Jalisco ha emitido una alerta epidemiológica debido a la detección de 300 casos de lepra. Los principales síntomas son erupciones cutáneas, pigmentadas y escamosas. Esta enfermedad sí tiene tratamiento, ya que los pacientes deben tomar antibióticos durante uno o dos años. Y cambiamos de tema también, amigos. En Bolivia se dio un caso inusual. Un niño de 8 años ingresó a un hospital luego de hacerse picar por una araña para convertirse en su héroe favorito, básicamente Spider-Man. El hecho ocurrió en la región andina de Oruro, en Bolivia, el fin de semana. El pequeño se encontraba jugando y cerca de un río se encontró con esta viuda negra, la araña más temida por su veneno. Ernesto Vásquez, responsable del Programa de Enfermedades Zoonóticas, indicó que hay preocupación porque la picadura de estos animales puede resultar mortal. Afortunadamente, el pequeño está fuera del peligro. Esto es lo que les puedo comentar por el día de hoy, compañeros. Continuamos contigo, Carito. Muchísimas gracias, Vale, por esa información de noticias desde la redacción de El Telégrafo. Ahora le contamos que el fideicomiso del sector eléctrico está aún en construcción y socialización. Así lo ratificó Rubén Benítez, presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur, tras el rechazo de trabajadores cuencanos a esta iniciativa. Le ampliamos la información en la siguiente nota. El fideicomiso de administración de recursos que gestiona el Ministerio de Energía está en construcción cerca de tres años. Así lo explicó Rubén Benítez, el nuevo presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Pero ¿para qué servirá este fideicomiso? Pues a través de este instrumento se prevé recaudar el dinero de todas las empresas generadoras y distribuidoras de energía del país. Como hay empresas buenas como la Centro Sur, ¿no es cierto? Hay empresas que no recaudan bien, tienen muchas pérdidas técnicas y mal utilizan los recursos. Entonces, en vez de pagar sus obligaciones por compra de energía, no lo hacen. Pero cada cuenta es individual. No es la verdad que entra en una bolsa común y vos no pagaste, yo te voy a pagar tus deudas. Sin embargo, esto preocupa a decenas de trabajadores cuencanos, tanto de la empresa municipal de aseo EMAC como de los bomberos de la ciudad. Por ello, durante esta semana se concentraron en rechazo a este fideicomiso. Que se busquen mecanismos y que se abran mesas de socialización para que los recursos de la EMAC, de los bomberos, obviamente estén garantizados y no puedan poner en vilo los temas de los servicios públicos. En el caso de Cuenca, los habitantes pagan las tasas de bomberos y aseo de calles en las planillas del servicio eléctrico. El miedo es que estos recursos que son transferidos puntualmente a esas empresas sean destinados al Estado tras la ejecución de este fideicomiso. A decir de Benítez, estos puntos que generan preocupación no entrarán al fideicomiso, pues no se afectará ningún recurso de las empresas locales. En el borrador de escritura, yo también voy a garantizar que cuando firme esté así, el borrador dice los aportes, con excepción, excepción de los valores de terceros, ahí los valores de terceros incluyen bomberos, EMAC y alumbrado público, los otros valores que las empresas recauden entrarán al fideicomiso. Si ven, entonces eso que corresponde a los terceros, EMAC, bomberos y alumbrado, ni siquiera entra a la prelación del fideicomiso. Finalmente detalló que no firmará el documento si no existe la debida socialización. Es un proyecto que va en construcción, en borrador, tres años. No hay apuro en firmarlo si no está todo claro. Tranquilo en el hecho de que van a comenzar a trabajar, a socializar, a informar, a poner los candados que corresponden. El Consejo Municipal de Cuenca se reunirá el miércoles de la próxima semana para evaluar la situación. Olga Velasco, Noticias 7. Según el EQ911, existe una reducción del 9% de llamadas sobre emergencias de violencia intrafamiliar en comparación con el 2022. Sin embargo, colectivos feministas consideran que estas cifras no son positivas pues el principal factor sería el miedo para denunciar y pedir ayuda. Durante el 2022 se reportaron 13.251 alertas de emergencias sobre violencia intrafamiliar como esta. Buenas noches. ¿Qué pasó, señora? Me agredió mi marido. ¿Necesita ayuda de ambulancia? Sí, porque estoy golpeada. Te voy a comunicar con la consola médica. Un momento en línea, por favor. Sin embargo, según el EQ911, en lo que va del 2023, esta cifra se redujo en un 9%, es decir, que ingresaron 12.053 casos tanto por las cámaras de seguridad o por las llamadas de emergencia. Sin embargo, para colectivos feministas estas cifras no son realmente positivas y tienen dos aristas. La primera, la desconfianza en el sistema de justicia. Cada vez las mujeres sienten que las medidas de protección no funcionan o que la policía no hace nada, que cuando llaman al EQ911 la policía normalmente dice pero está seguro de que usted le quiere mandar preso a su esposo. Entonces, ya hay como una percepción ciudadana que genera como mayor reticencia a presentar denuncias. Mayra Tirira del colectivo Surcuna sostiene que otro motivo sería la delincuencia organizada. Las mujeres cuyas parejas tienen como algún vínculo con temas de delincuencia organizada ahora ya no se sienten en la libertad de llamar o presentar ninguna denuncia porque claro, evidentemente sus agresores al ser miembros de bandas delincuenciales generan un mayor temor. Sobre esto, el colectivo ya ha receptado varios casos principalmente en Quito y en la Sierra Centro. Y claro, ellas nos dicen no sé muy bien qué hacer porque si yo le presento una denuncia o si pongo por ejemplo un juicio de alimentos él ya me amenazó que me va a matar. Entonces, no sabemos muy bien qué hacer. En los casos que hemos podido acompañar las propias mujeres han decidido como cambiarse de domicilio, cambiarse de lugar incluso alguna como que estaba pensando en dejar sus estudios también. Solo en los primeros cuatro meses del 2023 122 mujeres fueron asesinadas por razones de género en Ecuador. Es decir, que cada 23 horas una mujer murió mientras que en 2022 fue cada 28 horas. De esas 122 mujeres, 16 habían reportado antecedentes de violencia, dos tenían boleta de auxilio y una mujer había sufrido abuso sexual. Edison Saavedra, Noticias 7. Y ahora en Noticias Internacionales, le contamos que esta tarde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, será formalmente acusado de intentar anular las elecciones de 2020 que terminó con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. En total son 37 cargos que tiene Trump en su contra. Dentro de ellos está el manejo de documentos clasificados. Donald Trump vuelve a hacer historia pues se prepara para comparecer la tarde de este jueves ante un tribunal en Washington donde se le formularán cuatro nuevos cargos por intentar alterar ilegalmente los resultados de las elecciones del 2020 alegando que hubo fraude. Pero, ¿cuáles son los cargos de los que se le acusa? Según anunció el Departamento de Justicia, Trump está acusado de cuatro cargos. Conspiración contra los derechos de los ciudadanos, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial y obstrucción de un procedimiento oficial. En estos casos, las penas pueden llegar hasta los 20 años. La cosa complicada cada vez se va cerrando el cerco alrededor del presidente Trump. Cada vez la participación de él en todo esto aparenta ser más personal. Esta es la segunda acusación federal que se le hace al expresidente. En Florida, se lleva a cabo el procedimiento judicial sobre la posición de documentos clasificados que se encontraron en su residencia en Mar-a-Lago. Además, enfrenta otra acusación estatal en Nueva York y otra en Georgia. Este es el centro del escenario. Esta es la historia americana. Se trata de si la democracia estadounidense estaba siendo usurpada. Ha sido presentado en una acusación muy estricta y bien argumentada por parte del fiscal especial. Pese a las acusaciones, Trump no está impedido de postularse para la presidencia en 2024. Según las últimas encuestas de opinión, lo colocan como el favorito para ser el candidato del partido republicano. Nuestra constitución solo exige pocos requisitos para ser presidente de Estados Unidos. Debe tener cierta edad, debe ser ciudadano, pero lo que no hace increíblemente es decir que no puedes estar en la cárcel o haber sido condenado por un crimen. El presidente Trump bajo la constitución puede ser candidato e incluso ser presidente, incluso si es declarado culpable. De acuerdo a la defensa de Trump, sus afirmaciones de fraude electoral estaban protegidas por la enmienda de libertad de expresión y simplemente estaba siguiendo el consejo de sus abogados, por ejemplo, al buscar reunir electores alternativos en estados clave. El equipo del exmandatario también argumenta que nunca tendrá un juicio justo en una ciudad donde obtuvo solo el 5% de los votos en el 2020, haciendo referencia a Washington, en donde se lleva a cabo el proceso judicial. Emilia Reynoso, Noticias 7.